En barrio y manta, que es pilata, barrio y manta, jamuseanku, son cun cun cancaí, y 156 años, huatata, cumplió, aunque ya comió, ya está y cuché, y no hay que usar para huatán, que es pilata, siempre presente, y más pipas, ganas y hay que usar para huatán. Música 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 ¿Qué tal señor alcalde? ¿Cumpliendo con la tradición y costumbre? Sí, efectivamente, el profesor Amelo está aquí Sí, efectivamente, muchas gracias hermano Dilón Por visitarnos a esta nuestra costumbre En la provincia de Yacomayo Efectivamente, bueno Se ha caído en nuestras manos Tenemos ahora para el próximo año Para un poquito reforzar El barrio con la organización Posiblemente este año Sí, efectivamente, lo vamos a hacer Trataremos de avanzar un poco más Con nuestro, conjuntamente con nuestros hermanos del barrio Micaela Bastías Acá está la profesora Mary, que es mi pareja Trataremos de mejorarlo De este año un poco más Pero siempre con el apoyo de todos nuestros hermanos del barrio ¿Contente, feliz? Sí, feliz, bueno Aquí creo que todavía son las costumbres Que en algunos pueblos todavía se conservan Y es un orgullo para mí, ¿no? Recibir este cargo Y juntamente con mi pareja Lo vamos a llevar de manera muy coordinada Y que nos haga lo mejor Sí, maestro, mira, nosotros cumplimos Somos señor periodista Cumplimos lo que hablamos Trabajamos por 10, por la juventud El pueblo, ¿por qué no? Vamos a cumplir nuestro compromiso Trabajamos y vamos a cumplir Barrio Nazareno Los de... Los de tú y me quedamos Toda a mí Yo soy de mujer ¡Basanti! 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 Cargullo, ¿qué tal? Barrio para el año 2018 2018 va a haber bastante puchero, caldo de gallina Sí, así es Le invitamos también a usted, señor Gordilón Que nos visite Gracias, bonita Acá los señores Nuevo conocemos acá En nuestra asociación Y con bastante voluntad Fuerza De repente De repente Una buena voluntad Tiene ahora En el primer año Que se decide acortar Por su propia voluntad No es que el árbol Ha caído por sí Eso Yo no olvido a puta ¡Gracias! 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 Ay, 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 hace Y chuchayay a los carnavales ¿Quién es aquel joven? ¿Quién es aquel joven? ¿Quién es aquel joven? Y chuchayay con cara de barrio Y chuchayay Le falta la cosa Y chuchayay para ser mi barrio Que salva, que salva Y chuchayay la dueña de casa Y chuchayay Que salen, tiene dos colores Y chuchayay Y chuchayay, tiene dos colores Y chuchayay Y chuchayay Y chuchayay Esquina, esquina Y chuchayay, aguanta la esquina Esquina, esquina Y chuchayay, aguanta la esquina Bien, son trabajadores De la Municipalidad Provincial de Acomayo Que también a estas horas de la mañana A las 5 Exactamente, están partiendo Rumbo a la plazuela de Belén Posiblemente para poder participar Cumplir con esta tradición y costumbre De las pichuchadas En esta provincia de Acomayo Abelar, bailar Ya vas a bailar, a bailar a todos Quiero ver espanchos, vamos Ya vas a bailar, a bailar, a bailar ¡Aquí está! Sí, sí, dije. Este es la plaza de Lenk, la plaza donde está la cuna de las iglesias también, de esta hermosa tierra y a la vez el monumento al arco iris. Es una festividad con tu vista de acá de la provincia de Comayo, haciendo honor, nosotros como jóvenes acomadinos, es la responsabilidad de ser, revalorarnos las costumbres, ¿no? De antaño. Feliz y contento de seguir manteniendo la tradición y costumbres de esta hermosa tierra. Emocionados, aquí estábamos ahí celebrando el 30 de la aniversario de Comayo. Ya, ¿qué tal? ¿A qué hora has salido? Vamos a salir desde las 4 de la mañana. 4 de la mañana, muy bien. Bueno, es muy bonito recordar todos estos momentos, como nuestros ancestros nos han podido dejar hermosas fiestas. Estoy muy emocionada y estoy muy feliz. ¿Primera vez? Sí, primera vez. Es una linda costumbre que tengo. El frío, para que no respetan nada. Obviamente, con este frío, sí, justo y necesario. Bien acá, pues, viniendo a... ¿Tú eres residente de qué ciudad? Ah, bueno, yo soy acomainista. Acomaina me va a robar el corazón. ¿Qué tal? Involucrándose un poquito a la tradición y costumbres de esta tierra. Sí, bueno, yo soy de la prima, candahuayla, ¿no? Pero estoy aquí. Ya amaneciendo. Aquí están nuestros hermanos de la Municipalidad Provincial de Acomayo, que también arriban a esta plaza de... o la plazoleta de Belén, de la provincia de Acomayo, que está en la avenida principal, justamente, el ingreso que da, pues, a la plaza de armas de esta hermosa tierra. Estamos viendo que también ellos cumplen en dar unas vueltas esta plazuela. El aplauso para el alcalde y los funcionarios de la Municipalidad Provincial de parte de la Cuentos, a Juan Maguina. El alcalde y los funcionarios de la Municipalidad Provincial de la Municipalidad Provincial de Acomayo, que está en la provincia de Acomayo, que está en la provincia de Acomayo. ¡Ah, hola, machazo! De todas partes del Perú. Vienen de Argentina, de Ecuador, de Lima, hasta de Arequipa. Hasta de Arequipa. Emocionado posiblemente de retornar a su tierra y un poquito, de repente, seguir rescatando los valores, la tradición y costumbre de esta hermosa tierra. Definitivamente. Todos los años, puntualmente, la yunza, hijos de Acomayo. La mejor yunza que tiene esta provincia. Y esta provincia, hay que recordar que es la única que tiene la famosa pichuchada. Y ustedes han visto que hemos salido algo de cuatro comparsas al mismo tiempo. Pero esta es la más grande. Bueno, tal vez recordar algunos pasajes de que cuando usted era niño, joven, acá en la provincia. ¿Cómo era la pichuchada antes? Desde siempre mantenemos la costumbre. Se mantiene igual, ¿no? A levantarnos con los pajarillos en la mañana, a cantarle a la tierra. Y festejar con todos los que tú ves acá. Júve, jóvenes, viejos, niños. Estamos juntos. Su nombre completo, disculpe. César Armando Bueno Calderón. ¿Guasí en Lima, Cusco? No, en Cusco. ¿En Cusco? Sí. Dice que todo este grupo son de los residentes de las diferentes regiones del país. De Cusco, Lima, de acá, de acá. ¿En qué consiste el papel del mayordomo? De repente darles la bienvenida y de repente atenderlos a lo que se pueda, ¿no? Para animar el carnaval y que se pueda festejar al carnaval. ¿Todos los años tiene que entrar un mayordomo? Sí. ¿Para responsabilizarse? Exacto. Con el desayuno. Con el desayuno, el almuerzo. También el ánimo. Exacto, para que canten más fuerte. Claro, claro. ¿A qué edad han salido, perdón? Cuatro de la mañana. ¿Cuatro de la mañana? Sí, a despertar a todos los que van a participar. ¿Y qué tal? ¿Qué opinión merece esta tradición y costumbre de tu tierra? Ay, bueno, es una alegría. Principalmente no solo de jóvenes, sino personas que estén con los deseos de animar esta fiesta. Y de repente compartir un bonito momento, ¿no? No solo de jóvenes, sino personas que estén con los deseos de animar esta fiesta. No solo de jóvenes, sino personas que estén con los deseos de animar esta fiesta. Como una hermosa, dura un momento, para comer de manos, dura un momento, así es contigo, solo un momento, así es contigo, solo un momento. ¡Venira! ¡Ay, ay, ay, chiquita, que me está mirando, ay, 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 chiquita, que me está mirando. ¿Parece que ella quiere, tu mándas a tu perrito, parece que ella quiere, a gober al sonido? ¡Ale, ellos, now, let's go, 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 let's go. Las diferentes delegaciones, ciudadanos, acomaínos, residentes en diferentes regiones del país y también la municipalidad del día de hoy sale con todos sus funcionarios, trabajadores, el cuerpo de regidores, todos para poder alegrarse y participar aquí en esta tradición y costumbre. Mientras que la juventud, los residentes aún continúan, la municipalidad provincial ya se dirige a la plaza de armas para realizar los castigos por haber venido tardones, primero suben a la capilla Santa Bárbara, luego retornan a la plaza y así, en hora de la mañana, en pleno frío, pues lanzan a los tardones, a los que no han venido con poncho, a la poza que está ubicada justamente en la zona céntrica de la plaza de armas de Acomaio. Bien, de esta forma se viene subiendo una de las delegaciones rumbo a la zona de Santa Bárbara. Aquí están los residentes de Lima, en la puerta de Santa Bárbara, también donando estas canciones. Aquí estamos con nuestro hermano Lucio Almanza Dueñas, el cargullo de los residentes de Lima y también nuestra hermana Norma Quispe, aquí presente en esta hermosa tierra de Acomaio, la tierra de sus ancestros, la tierra muchas veces de la esposa, del esposo, pero aquí siempre cultivando la tradición y costumbre. ¿Qué tal, hermano Lucio? Cada año siempre nos vemos, tenemos la oportunidad de conversar y esta vez estás de cargullo. Así es, muy buenos días, amigo Odilon, y muy buenos días a todos mis hermanos de la provincia de Acomaio, especialmente a los residentes de Acomaio, y aquí a la señora Norma Quispe de Valle, con quien tenemos el grato honor de seguir la costumbre de armar este carnaval con nuestro árbol de costumbre, nuestra pichuchada. Aquí estamos con todos los hermanos residentes, entonces quiero seguir la costumbre, nuestros asuntos, como usted dice, y la costumbre de los residentes, que cada año, los días 25, lo hacemos en este mismo lugar, con una competencia de contrapunto con la municipalidad. Y luego bajaremos a la plaza de armas, al mediodía estaremos ahí recepcionando en el coliseo cerrado, después pasaremos a las 2 de la tarde a la plaza de armas, a nuestro cortamonte, en el cual estaremos invitando a todos mis queridos hermanos. Bueno, como cargullo, ¿qué preparativo más para después? Creo que ahí en la poza, a los tardones, se sanciona. Así es, si eso ya es costumbre, a todos los que llegan tarde, vamos a la pileta después de bajar acá de... ¿Para bautizarlos? Sí, para que el próximo año se levanten temprano y nos acompañen a su hora de vida correspondiente. Es una costumbre sana y buena, no es algo que se ha inventado este año, tenemos que seguir cultivando. Aquí lo que están bailando es el 100% de los residentes de Lima. Exactamente, sí. Porque hay otro grupo de los residentes de Cusco. Estudiantes de la Universidad de Cusco, sí, me he enterado, entonces, qué bueno que ya hayan venido ahora. Ahora ya son 5 grupos prácticamente. El próximo año deben venir de Puerto Maldonado, de Quillabamba, y quedan cordialmente invitados todos. Norma Quispe de Cargullo, también, de esta hermosa tradición y costumbre de las pichichuchadas, ¿qué tal? Pichichuchada, cuando te hablaban pichichuchada, ¿qué pensabas que eran? De verdad, yo sí, buenos días con todos. Yo soy de Lima, mis padres son de Cicuani y de Acomayo, mi madre. Vengo a hacer esta yunza por costumbre de mis padres. Y de verdad no, pensaba... Y cuando te hablaban tu papá, tu mamá, decían, vamos a ir a Acomayo a cantar la pichichada, ¿qué decías cuando era joven? Ah, cuando era joven, como estoy de Lima, decía, ¿qué será eso? No pensaba de nada de esto. Entonces, ya de joven, vine a visitar un rato Acomayo, temporada de febrero, que se acostumbra a hacer de carnavales. Y ya me gustó, comencé a venir cada año. ¿Qué tenemos preparado de desayuno y a qué vamos a almorzar? Invitamos a todos los acomayinos, a todos los paisanos de Lima, a una comida que...